y ya estamos de regreso en Mundo Magazine con el Minuto Deportivo que llega a ustedes gracias a Fanáticos USA y Fanáticos USA y es el único medio deportivo impreso de la Florida Central y tenemos que la Confederación Africana de Fútbol apoya al jeque Al Califa y pide la retirada de Sexwell, ¿ok? El jefe de de esta organización dice que van a apoyar al Al-Califa, ¿ok? Entonces este señor Al-Califa va a representar, digamos, a los países africanos y el surafricano Tokio Sexwell, ¿verdad? Ya anunció su retiro porque no lo están apoyando. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con con esta votación próximamente para presidente de la FIFA y presentan querella criminal contra Sandro Russell por espionaje. Oye, qué bueno, qué bueno que estén que estén empezando a buscar los implicados y los culpables en todo este drama del fútbol. En este caso, el Barcelona, ¿ok? El grupo empresarial Media Pro presentó en los juzgados de Barcelona una querella criminal contra Sandro Russell, expresidente del Fútbol Club Barcelona por espionaje. Parece que este señor espiaba, perdón, los emails de todos los jugadores, de los dirigentes, de los anunciantes, de los medios, de todo, buscando ver qué conseguía o qué podía definitivamente lograr. Ya lo sabe, ahora estamos con la doctora. Bueno, señores, y en el pasado estuvimos hablando de esas lesiones sobre el hombro y yo les dije, les prometí que iba a estar hablando de lo que es la deslocación del hombro porque sí pasa muy comúnmente y es importante que hablemos de esto porque aunque duele mucho cuando se disloca el hombro, pues sí, a través de tratamiento y de un buen cuidado de ese hombro, usted puede volver a recuperar un hombro saludable. Ahora, es muy común también que las personas que sufren de esta condición de hombro dislocado que se repite, un hombro que crónicamente se va dislocando fácilmente, pues es importante que usted sepa que debe fortalecer los músculos del hombro. Ahora, como yo sé, doctora, si me disloqué el hombro, cuáles son características, bueno, usted va a notar que la parte del húmero, lo que se le llama la cabeza del húmero, que es la parte de aquí, se va hacia el frente 95% de las veces, ese, el la dislocación se mueve hacia el frente, pues, porque la manera en que nuestro cuerpo está, la articulación está ubicada, la manera en que está, pues, usualmente se sale hacia el frente. Característica es que lo ves brotado hacia el frente y el hombro está caído, usualmente usted puede notar un, un, una, una hendidura en la parte del hombro, donde se nota que el músculo está muy estirado. Pero eso no duele. Sí, duele muchísimo, duele muchísimo, pero no siempre se sabe, porque hay veces que se tiene lo que es la bursitis del hombro y se confunde mucho con la dislocación, en caso severo, y no lo es. Ahora, cuando esta dislocación ocurre, es verdad, no solamente duele en el hombro, pero acuérdate que también va a estar estirando todos esos, esos nervios que van hacia el brazo, o la persona tiene mucho adormecimiento, mucho dolor hacia el brazo. La buena noticia es cuando eso se setea y se pone en su lugar, da un alivio inmediato. Luego de eso, es importante que la persona tenga inmovilidad del brazo y se vaya a evaluar su hombro para descartar que hayan tejido blando, que se hayan rasgado. Tratamientos, láser, el plasma rico en plaqueta, ejercicio de los hombros, son los más favoritos para tratar esta condición. Ya lo sabes, cualquier cosa, que tú tengas algún tipo de problema con el hombro, ya tú sabes a dónde acudir, doctora Esther Pichardo. Edgar. Hablando de hombros lesionados, acabamos de recibir noticias que Marcelo, no Marcelo el productor del programa, sino Marcelo Vieira del Real Madrid, acaba de sufrir, bueno, acaba de ser diagnosticado con una dislocación del hombro y estará fuera por aproximadamente tres semanas. Así que se perdería el partido, además de los partidos de liga, el de la Champions frente a la Roma. Así que uno de los bastiones, sin duda, del Real Madrid, Marcelo no va a estar y uno que sí va a estar pronto, de vuelta a un banquillo, va a ser José Mourinho, él dice que le extraña la competición, le extraña estar sentado en un banquillo, estar luchando, peleando semana a semana en un campeonato de fútbol y dice que se va a quedar en Inglaterra y que ojo, que no se va a mudar de Londres. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Muchas personas especulan que podría terminar en el Manchester United, donde está ahora Luis Van Gaal, que va a salir después de la temporada, va a pasar al retiro y Mourinho podría estar en el Manchester United. Mourinho hizo un negocio redondo. ¿Cuál fue? Claro, se llevó 56 millones porque lo votaron de aquí. La cláusula de recesión. ¿Verdad? Y entonces, inmediatamente va a empezar a ser el entrenador de otro equipo. Bueno. Negocio redondito, le van a pagar doble, le van a pagar doble por hacer una sola cosa, ¿no? Me parece genial. Él... No, no, buen negociante definitivamente. Con la categoría y el nivel que él tiene, campeón en... Mira, campeón en Inglaterra, campeón en Portugal, campeón en Italia, campeón en España. Quieres campeón de cuatro de las mayores ligas del planeta. Te puedes dar el lujo de que tu contrato incluya una cláusula de ese tipo. Si me vota, me paga. Exactamente. Y cuando lo cafecean, bueno, se llevó ese gran botín. Así es. Millonario. Yo le voy a hablar de los premios, Oscar, porque ahora no solo hay discriminación racial en los premios Oscar, sino Jack Black dice, escuchen bien, Jack Black, él no es santo en mi devoción y tampoco me parece chistoso, solo me parece que es divertido cuando hace la voz de Kung Fu Panda. Pero dice que hay discriminación contra los actores cómicos. Que cómo es posible que hay premios para la mejor película animada, pero no hay premios para mejor película de humor. Dude, las películas de humor no todas merecen un Oscar y tu película de humor menos. Sí, no, pero espérate. O sea, Nacho Libre es la cosa más vomitiva que yo he visto en mi vida. Uh, viniste agresiva hoy, yo lo dije, pero escuchen, yo creo que ese color te hace, te hace mal. El color me hace mal, yo prometo. No, pero yo estoy de acuerdo con él, porque no hay un Oscar a la mejor película de humor. Dime que película de humor. No importa, pero a la que más te haga reír. A la que más te haga reír. Ok, bueno. La película de humor no tiene que ser, digamos, la mejor de todas, pero la que más te haga reír o no. Dime cuál de Jack Black, de Shallow Hawk. No, yo no he hablado. Shallow Hawk. No, no. School of Rock. School of Rock. No, tampoco, no, no. Ni siquiera. Pero hay películas de humor. Pero Nacho Libre. Pero debería, chica, debería. Ahora, él no está quejando que yo no me gano nada. Él no se gana nada porque no es bueno, pero, pero él, pero las películas de humor debería tener un Oscar. ¿Cuántas películas de humor salen al año? Muchas. Como para sacar una, ok. No son tomadas en serio. Eso no son tomadas en serio, porque son comedia. Y fíjate, ha habido películas que han llegado a ser nominadas al Oscar. Por ejemplo, el caso de las películas de Woody Allen, que son un cierto tipo de humor negro, ¿no? Eh, más satírico y todo, pero es difícil, de verdad, ver una comedia. Woody Allen. Sí, pero todas son las burlas de las películas que ya se hicieron, entonces. Pero bueno. Yo me río, pero. Está bien, ¿te río o no? Pero yo hago una producción. El rosado se le ve muy bien a Romina. Gracias. Pero, y hay que apoyar todos los escotes y todas las cosas. Ahora, hoy Romina no vino de escote, pero hay una actriz que sí se puso un buen escote. Susan Sarandón. ¿Cómo les parece que esta mujer? Sarandón. Bueno, esta mujer tiene el número dorado, el número más famoso de todos. Sesenta y nueve años tiene esta mujer. ¿Y cómo les parece que esta reconocida actriz fue a los premios SAG con un espectacular escote? Y hoy que estamos hablando del Super Bowl, tremendos balones los que tiene esta mujer, porque todos estaban impactados en los premios. La querían tocarla, miraban de reor, así como miraba Sofía Loren. Mejor dicho, eso fue la sensación. Así que felicito a las mujeres y les digo, no se preocupen por los años, porque con sesenta y nueve años es toda una sensación. Yo quiero hacerle una pregunta. No, a Mateo. No, no, la doctora, la doctora, la doctora. ¿Qué pasa con las mujeres cuando se divorcian? Yo quiero saber, pero eso me lo vas a contar porque empiezan todos a sacar escote y a salir por ahí medio medio sin ropa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, doctora? Bueno, pero después del corte, más en Mundo Magazine, al regreso.